A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Abra su Biblia en Mateo en el capítulo 23 Y vamos a leer versículos 38 y 39 Yo les voy a leer en la Biblia Traducción en lenguaje actual Posiblemente no salgamos de acuerdo con las mismas palabras Pero he escogido esta Biblia Porque tiene un lenguaje más fácil de entender para mí Y dice así Usted váyame siguiendo, leyendo su Biblia Y le voy a leer desde donde en su Biblia dice Su casa se quedará desierta Aquí en Mateo capítulo 23 versículo 38 al 39 En la Biblia traducción en lenguaje actual dice así Su templo quedará abandonado Les aseguro que a partir de este momento No volverán a verme Hasta que digan Bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios Gloria a Dios Puede darle un aplauso al Señor Si eso es lo que desea Aleluya Gloria a Dios Oiga bien hermano o hermana Y grábese esto Y dele gracias a Dios Porque el Señor Jesús vino Y nació entre el pueblo judío Anoche hablábamos de Apocalipsis 12 Que Juan vio una visión gloriosa Y se le manifestó una mujer Vestida de sol O una mujer que brillaba Que resplandecía de luz aquella mujer Y descubrimos que esa mujer Es el pueblo de Israel Ayer nos quedamos O anoche nos quedamos Con algunos hilitos que atar Que conectar Y hoy lo vamos a terminar Les decía que cuando el Señor Jesús nació Nació entre el pueblo hebreo Entre el pueblo judío Él en cuanto a la carne Era hebreo Era judío Allá nació entre ellos Las buenas noticias De que el reino de los cielos Se había acercado Se le dieron primeramente A los israelitas Ellos estaban en primer lugar ¿Me va entendiendo? Yo creo que usted ha leído O ha escuchado Que el Señor Jesús Les dijo a sus discípulos Los que eran primeros Serán postreros Y los postreros Serán primeros Quiere decir Que Dios tenía un trato Con el pueblo de Israel Y venía específicamente Al pueblo de Israel primero Cuando usted tenga tiempo Lee Mateo capítulo 10 Donde el Señor llama A los doce Y los manda A anunciar Que el reino de los cielos Se había acercado Y que en el nombre de Jesús Podían entrar Al reino de los cielos Y les dijo el Señor No vayan Por donde hay samaritanos No vayan No vayan por los que no son hebreos No vayan por los que no son judíos Vayan primeramente A las ovejas perdidas De la casa de Israel O sea El anuncio primeramente Tenía que llegar A Israel Llegó a Israel Y el pueblo de Israel No creyó al Señor Rechazó al Señor No lo recibió Como su Mesías Y al rechazarlo Entonces fue Que Dios Se tornó A los gentiles A los que No somos De sangre Hebrea Ojalá que me vaya Entendiendo Si usted me va A ir entendiendo Se va a tener Que ir gozando Y si no se va Gozando Es que no me entendió Y si no me entendió Usted va a perder mucho ¿Por qué? Porque imagínese Nada más Que el mismo Dios Venga A este mundo Y que nazca Entre los judíos Humanamente hablando Es decir Se manifiesta En forma de hombre Y se manifiesta Entre los judíos Y se presenta A ellos Y ellos Lo rechazan Al rechazarlo Inmediatamente Viene A los que No somos Judíos A los que No somos Hebreos Por eso le digo Si usted Entiende el tema Se va a gozar Se va a regocijar Si no lo entiende Simplemente No va a pasar Nada Pero se va a perder Una tremenda bendición Mire lo que dice aquí En la lectura Que acabamos De leer Y dice así Mateo capítulo 23 Versículos 38 Y 39 Le voy a decir Por qué razón Es que Yo estoy tomando Esta Biblia La Biblia Traducción En lenguaje Actual Ahora voy a leer En la Biblia Que usted tiene Y le voy a decir Por qué razón Es que yo Escogí Esta Biblia Dice así En el verso 38 En la Biblia Que usted tiene He aquí Vuestra casa Os es dejada Desierta Si usted se fija La forma De Hablar Es un poco Difícil Vamos a decir Como que no Se puede entender Muy claramente Porque eso de Tu casa Se va a quedar Desierta Se oye un poco Raro Al menos Para mí Porque está hablando De que En sí La nación De Israel Se va a quedar Abandonada De que Dios Se va a retirar De ellos Y al hablar De Dios Es hablar De lo espiritual Entonces Dice Vuestra casa Os es dejada Desierta Y está hablando De la casa De Dios Está hablando Del templo Está hablando De retirarles Su bendición Espiritual Piensen esto Por eso dice Acá Vuestro templo En la Biblia Que yo le acabo De leer Vuestro templo Se quedará Vacío Vacío De la presencia De Dios Vacío Del plan De Dios El pueblo De Israel Dejaría De figurar En los planes De Dios Ahí se detendría El reloj Que estaría Trabajando En favor Del pueblo De Israel Y comenzaría A trabajar Un reloj Destinado A los que no Somos judíos ¿Me va entendiendo? No parece Porque no se goza Fíjese bien Lo que le voy a decir Dice así Mateo Capítulo 23 Versículo 38 Les dijo El Señor A sus discípulos O les dijo El Señor Más bien A la nación De Israel He aquí Vuestra casa Os es dejada Desierta Está hablando Aquellos Que no le recibieron Está hablando Aquellos Que le rechazaron Que no Lo aceptaron Como su Mesías He aquí Vuestra casa Os es dejada Desierta Quiere decir A partir De este momento No tendrán Ustedes Presencia De Dios En ustedes A partir De este momento La bendición De Dios Se aparta De ustedes Van a sobrevivir Van a estar Al cuidado De Dios Pero Dios No va a estar Tratando Con ustedes Directamente Espiritualmente Entonces Dice aquí Vuestra casa Os es Dejada Desierta Y dice así Verso 39 Porque os digo Que desde ahora Desde hoy Desde este momento No me volveréis A ver Hasta que digáis Bendito el que viene En nombre del Señor Oiga esto Está hablando De cuando el Señor Vino a Jerusalén Cuando entró En el pollino En el burrito Y que la gente No le recibió Él venía Como el Rey De Israel No lo recibieron Y el Señor Lloró Delante De Jerusalén Dijo Si supieras En este día Lo que es Para tu paz Pero están Cegados Dijo el Señor Pues van a seguir Cegados No me volverán A ver Es decir No me manifestaré A ustedes Yo quería Revelarme A ustedes Ustedes Me están rechazando Van a seguir Ciegos Espiritualmente No me volverán A ver Hasta Hay un tiempo Hasta Que digáis Bendito el que viene En nombre del Señor Y cuando van a decir Bendito el que viene En nombre del Señor Cuando venga A recoger A la iglesia Cuando venga El Señor A recoger A la iglesia Entonces Ellos Lo van a reconocer Y van a decir Bendito el que viene En nombre del Señor Pero En el momento Que ellos Lo reconocen Es porque usted y yo Ya fuimos recogidos Es porque usted y yo Ya fuimos recogidos Yo me voy Con Cristo Yo me voy Con Él Yo no me quedo Me voy Con Él Oiga esto Piensen en esto Y yo les digo Muchas veces Hermanos Hermanas Busquen al Señor Decía mi madre Despabilense Quítense Quítense el sueño Sacudanse Es el tiempo De salvación Cuando Dios llama Hay que atenderlo Dios no va a estar Por nosotros Cuando nosotros Querramos Él es Dios Si mucho Si mucho es Que ya nos ha hablado Y nos ha estado Esperando Dos mil años Piensen esto Hermano Piensen esto Hermana Que sobre todo Los latinos Tendemos a dejar Todo para última hora Así estamos Acostumbrados Pero en las cosas Espirituales En cuanto el Señor Llame Inmediatamente Hay que estar Pendientes Por eso Mis hermanos Yo les he dicho Siempre Yo soy un servidor Del Señor Y cuando yo estoy Acá Les digo Hermanos Venga Segozémonos Porque de pronto El Señor Me dice Vete a Guatemala Yo me voy a Guatemala ¿Por qué? Porque manda el Señor ¿Y por qué no se queda Hermano? Perdóneme Pero aunque usted Me llorara Yo no podía Porque el Señor Me manda Yo no puedo Soy empleado Y si no camino Me pierdo la bendición Entonces Hay que aprovechar La oportunidad Que tenemos Y grábese esto Dice El Señor Al pueblo judío No me va No me volverán a ver Hasta que digan Bendito el que viene En nombre del Señor Y nosotros Tenemos Dos mil años Desde que el Señor Se apartó Del pueblo de Israel Porque dijo Ya no me van a volver A ver Ya no me van a reconocer No me quieren reconocer Ahorita Pues ya no me van a reconocer Otros me van a reconocer Yo no sé Quienes serán Esos otros Otros me van a reconocer Y ustedes van a quedar Cegados A esa revelación Gloria a Dios Vamos a ver algo más Aquí vamos a ir descubriendo Muchas cosas Muy hermosas Mire lo que dice aquí La palabra de Dios Esto es algo especial Mateo capítulo 24 Versículos 1 y 2 Ahí enseguidita Dice así Cuando Jesús salió del templo Y se iba Se acercaron sus discípulos Para mostrarle Los edificios del templo Respondiendo Él les dijo Veis todo esto De cierto os digo Que no quedará aquí Piedra sobre piedra Que no sea derribada Te acuerdas Que les había dicho El Señor A los judíos En Mateo 23 Versículo 39 Ya no me volverás a ver En el verso 38 Dice Vuestra casa Vuestro templo Quedará desierto Se apartará De ustedes La presencia De Dios Se apartará De ustedes La bendición De Dios Dios no estará Teniendo tratos Con ustedes Como venía Tratando Por eso es Que el Señor Les dice ahí Porque apenas Les dijo aquello Y los discípulos Como si fueran Muy inteligentes Le dijeron Maestro Mira estos edificios Que están unidos Al templo Mira que grandiosos Mira que fortalezas Mira que rocas Mira que muros Que excelencia Hay aquí Eso Lo provocó Dios Que ellos Lo dijeran Para que el Señor Les diera la profecía De que ese templo Iba a ser destruido Y el templo No podía ser destruido Entre tanto Que la gloria De Dios Estuviera ahí Pero como En ese momento El Señor Les estaba diciendo A los judíos Ya no van a tener Mi presencia Pues ya El templo Ya no iba a tener Presencia de Dios Pues que lo destruyan Ojalá que me entienda Se destruía El templo Como un respaldo A las palabras Del Señor Vuestra casa Se quedará desierta Vuestro templo Se quedará solo Un templo sin Dios Es un edificio más Vuestro templo Se quedará solo Ya no estaría Ahí para ustedes Que tremendo Ya no voy a estar Ahí para ustedes Estarán Sin reconocerme Estarán Sin revelación Espiritual Hasta Que digan Bendito el que viene En nombre del Señor Grábese eso Oiga esto Grábese eso Estamos en espera De la segunda venida De Cristo Y muchos Dicen que va a ser Una venida Como un ladrón En la noche Y muchos dicen Cristo va a venir Como un ladrón No Eso no dice la Biblia Que el día Que Cristo venga Va a ser Como cuando El ladrón Aparece Y roba Que nadie sabe Nadie se dio cuenta Los vecinos Del otro lado No se dieron cuenta Allá En estos días Que estaba en Guatemala Me dicen Hermano Rodríguez En esa iglesia Que yo prediqué La última vez En esa iglesia Cosa curiosa Fui a Guatemala Hace muchos años Y esa fue Nuestra iglesia central Me aleje De allá Los que estaban A cargo Perdieron ese lugar Y ahora Que regresé 15 años Después Que no había ido Entro a la misma Iglesia Que yo renté Hace muchos años Pero lo que me dice Un hermano Hermano Rodríguez Un día Nos quedamos Dos o tres hermanos A dormir aquí Y cuando Amaneció Ya cuando salió El sol Nos dimos cuenta Que no había Aparatos Todo el aparato Todos El equipo de sonido Desapareció Y todos sorprendidos Estando ellos Dentro de la iglesia Y amanecieron Sin equipo Y después Descubrieron Que entre los Hermanos Que estaban En el servicio Estaban aquellos Que iban a hacer Limpieza Y en una descuidada Se metieron Por allá En un hueco Por allá Y allá Se quedaron Y cuando Se durmieron Todos Salieron De adentro Limpiaron Todos Cerraron La puerta Y dejaron Un letrero Ahí De gracias 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 Por la donación Gloria a Dios Así Trabaja El ladrón Y hay Muchos Enseñadores Que dicen Que el Señor Va a venir Y que nadie Se va a dar cuenta Y hay Hay veces Que leen Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Porque ahí Habla acerca Del arrebatamiento En Primera de Tesalonicenses 4 17 Ahí está Pero en el Verso 16 Dice muy Claramente Porque el Señor Mismo El mismo Señor Jesús Con voz De mando Con voz De arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá Del cielo O sea Al manifestarse El Señor Habrá Aclamación Todo mundo Se va a dar cuenta Y eso va a ser Horrible Para los que Se queden acá Para los que No se vayan Con Cristo Que tengan Que escuchar Que vino Cristo Por la Aclamación Pero que no Se vayan Con Él Así es que Recordemos Esto El Señor Jesús Va A venir Y dice La Palabra De Dios No me Volverán A ver A los Judíos Hasta que Digan Bendito El que Viene En nombre Del Señor Cuando se Den cuenta Que Cristo Viene Por la Iglesia En la Manifestación El Señor Recoge a su Iglesia Y luego Se viene El juicio Para todos Los demás Que se Queden acá Vaya Anotando Esto Por Por ahí Hay hermanos Que de pronto Dice Hermano Y que Vamos a Hacer Si nos Recoge El Señor Porque si El Señor Está acá Como Le vamos A hacer Y yo Les digo Hermanos Preciosos Usted Y yo En este Momento Estamos En el Tiempo Donde Se Marca El Tiempo Donde Le cuentan Los Segundos Donde Le cuentan Las Hora Los Meses Los Años En el Momento Que el Señor Nos Recoja Dice Vamos A ser Transformados En un Abrir Y Cerrar De Ojos Allá Dice En Primera De Corintios 15 52 En un Abrir Y Cerrar De Ojos Seremos Transformados Y nos Encontraremos Con el Señor En Las Nubes Que Quiere Decir Que En el Momento Que Usted Se Ha Transformado Por el Señor Usted Entra Ya A la Eternidad Ya No Le Cuenta El Tiempo Por lo Tanto Usted Es Recogido Por el Señor Y Ya Le Están Pasando Lo Que Tenga Que Pasar De Acá Los Tres Años Y Medio Pasan En Un Segundo Para Usted Porque Usted Ya No Está En El Tiempo Usted Es Recogido Usted Es Recogida Ya Usted Perdió Ya Lo Que Es El Tiempo Perdió La Identidad Con El Tiempo Usted Ya Está En La En La Eternidad Desde El Momento Que Es Transformado De De Manera Que Que Son Tres Años Y Medio Para El Señor Dice La Biblia Que Para El Señor Un Día Es Como Mil Años Y Mil Años Como Un Día Por Lo Tanto Tres Años Y Medio De Gran Tribulación Al Se Queden Acá Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Aleluya Venga Conmigo Y Veamos Una Escritura Más Juan Capítulo 10 Versículo 16 No Se Me Vaya Dormir Otras Veces Le Hago Un Griterío Y Le Lloro Y Le Brinco Y Le Salto Y Echo Marometas Acá Pero Hoy Estamos Descubriendo La Palabra De Dios Que Dice Ahí Oiga El Señor Jesús Les Dijo A Los Judíos Que No Lo Recibieron También Tengo Otras Ovejas Que No Son De Este Redil Aquellas También Debo Traer Y Y Oirán Mi Voz Y Habrá Un Rebaño Y Un Pastor Que Estaba Diciendo El Señor No Me Reciben No Se Preocupen Yo Se Porque No Me Reciben No Me Reciben Porque Porque Un Plan Se Tienen Que Salvar También Los Gentiles Y Hermanos Muchas Veces Nosotros Podemos Pensar El Señor Vino A Los Israelitas Nos Ignora A Nosotros No Nos Ignoró Cuando Dios Llamó Abraham Le Dijo Te Bendeciré Y Serás Bendición En Tu Simiente De tu Descendencia Vendrá Alguien Que Bendecirá Todas Las Naciones En Tus Simientes Serán Benditas Todas Las Naciones De La Tierra A Isaac El Hijo De Abraham Le Dijo Lo Mismo En Tus Simientes Serán Benditas Todas Las Naciones Y Por Allá En Génesis 28 Abraham Le Dijo En Tus Simientes Serán Benditas Todas Las Naciones De La Tierra Y El Apóstol Pablo Allá En Gálatas Capítulo 3 Versículo 16 Dijo Y La Simiente Es Cristo En Tus Simientes Serán Benditas Todas Las Naciones De La Tierra Los Judíos Y Los Gentiles Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Ya Hay Pueblo Que Va Entendiendo La Palabra Del Señor Gloria A Dios Oiga Esto Que Es Lo Que Pasó Cuando El Pueblo De Que Que Es Lo Que Pasó Cuando El Pueblo De Israel Rechazó Al Señor Cuando No Lo Reconoció Como Su Mesías Que Es Lo Que Pasó Les Dijo No Se Preocupen No Me Quieren Reconocer Yo Tengo Otras Ovejas Por Ahí Bueno No Éramos Ovejas Verdad Éramos Cabras Verdad Porque Ovejas Ovejas No Éramos El Señor Habló Ya Del Futuro Que Íbamos A Ovejas Pero Éramos Cabras Y Dijo El Señor No Me Reciben Yo Tengo Otras Ovejas No Son De Este Redil No Son De Este Corral No Son Israelitas A Ellos También Los Voy A Buscar Y Me Van Escuchar Así Dice La Palabra De Dios Ellos Me Oirán Ellos Me Escucharán Ellos Tienen Religiones Muy Apegadas Son Muy Idólatras Son Muy Perdidos En Los Vicios Pero Me Oirán Yo Oí Al Señor Yo Oí Al Pastor Aquí Estoy Ellos Me Oirán Y Al Final Después Que Me Oigan Este Otro Rebaño Entonces Voy a Tratar Con Ustedes Y Haré Un Solo Rebaño De Los Dos Pueblos Tengo También Otras Ovejas Tengo Otra Gente A la Cual Me Voy A Ir A 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 Nos 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 Hemos Acostumbrado Nada Más A 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 Cantar Los Mismos Coritos A Oír Los Mismos Mensajes Porque Hay Pastores Que Piensan Que También Es Nada Más Predicar Cualquier Cosa Que Hay Que Entretener A La Gente Perdón Hermano Hermana Yo No Estoy Aquí Para Entretener Yo Estoy Aquí Para entretenerlo si usted puede ver no me pinto la cara ni ando con unos pantalones así anchos y unos zapatotes grandotes para entretenerlo yo estoy acá para alertarlo, yo estoy acá para enseñarle la palabra de Dios, yo estoy acá para guiarlo a buscar a Dios en espíritu y verdad, yo no estoy acá para entretenerlo si me entiende grávese esto, esto es para usted, hace dos mil años dijo el Señor ustedes no me reciben yo tengo otro rebaño me voy a ese rebaño y me llama la atención que dice ellos me oirán ellos me escucharán ellos me recibirán ellos si me reconocerán y acá hermanos por eso les digo piénsenlo bien el Señor yo creo que ya nos está dando tiempo extra es que a veces no nos ponemos a pensar y déjeme decirle usted me puede escuchar los mensajes y yo estoy diciendo esto desde hace cuarenta y tres años que hermano que hace ya dos mil años que Cristo se vino a los gentiles y que yo creo que el Señor ya tiene mucho tiempo que en cualquier momento está esperando ya cortar que ya no hay oportunidad como dijo el apóstol Pedro si no ha venido el Señor es porque espera que nos arrepintamos la iglesia cristiana necesita que se le digan estas verdades que abra los ojos que hace dos mil años que está el Señor poniendo atención en nosotros estamos entrando pero estamos entrando y parece que no entramos nos estamos entreteniendo estamos teniendo servicios muy religiosos venimos cuando queremos y cuando no queremos no venimos miren hermanos yo hay veces que le digo al Señor perdóneme pero le digo Señor porque no nos metes a cada uno nada más no nos sueltes pero métenos al infierno un rato así y nos sacas así para ver si te buscamos de corazón fíjese nada más no nos sueltes no le digo échannos al infierno pero le digo Señor necesitamos una experiencia yo le aseguro que si empezara un temblor de tierra fuerte y a las tres horas otro temblor y a las tres horas otro temblor y al siguiente día otro y a los tres días otro yo le aseguro que se llenan las iglesias pero a no caber más dígase se llenan las iglesias nada más se calman los temblores y nos alejamos nosotros ay Señor como que no nos importa yo les digo una vez más hermanos se va a oír raro pero yo hace más de 43 años que conocí las cosas de Dios y así me ha visto todo el tiempo yo tengo gente que me conoce de años y no va a decir el hermano Rodríguez lo vimos ahí como arrastrando la cobija no Señor pero por qué hermano porque el Señor me reveló su gloria porque el Señor me reveló que se ha venido a nosotros en este tiempo y que en cualquier momento se puede cerrar la puerta estamos entendiendo grave es esto el Señor dijo ya que no me reciben los judíos yo tengo otro rebaño y voy por ellos y me van a oír en eso estamos en estos momentos vamos a seguir leyendo esto está interesante venga conmigo a Gálatas capítulo 3 versículos 6 al 8 gloria a Dios oiga esto en estos momentos en estos momentos hay muchos cristianos que andan muy emocionados y que dicen nosotros debemos identificarnos con Israel y hay mucha gente así ahorita que anda dejando el cristianismo para meterse al mesianismo dice somos judíos mesiánicos hermanos el que puede decir eso puede ser el que realmente es judío que del judaísmo se convierta al cristianismo a recibir al mesías pero usted y yo que no somos más que de Michoacán de allá de Jutiapa de allá de Chalchuapa el Salvador no vamos a decir que somos hebreos y hay muchos mexicanos centroamericanos con su quipa esa cosita que se ponen los judíos acá arriba y danzando como judíos en la iglesia y hablando hebreo no hombre por favor no se quieran hacer lo que no son pero es que quiero parecerme a los judíos para que te quieres parecer a los judíos si el Señor Jesús se quiere parecer mexicano desde hace dos mil años el Señor ha querido hacerse mexicano y ha estado haciéndose mexicano y se ha estado haciendo salvadoreño y se ha estado haciendo guatemalteco y cubano para que vamos a querer ser como los judíos si el Señor está viniendo a nosotros dale un aplauso al Señor dale un aplauso al Señor oiga bien y por ahí andan muchos buscando que usted se haga judío mesiánico si usted siendo gentil se hace para el lado de los judíos usted se va a estar apartando de la bendición de Dios y se va a ir con aquellos que el Señor está deteniendo veniendo ahorita y si usted se queda allá al rato se acaba la oportunidad para los gentiles y aunque usted esté entre los judíos usted no alcanza pero porque hermano porque el tiempo para usted ya pasó porque el tiempo de los judíos estaba detenido y va a llegar en un momento cuando volverá otra vez Dios a tratar con los judíos y ahorita no porque está tratando con los gentiles y si está tratando contigo como gentil para que te quieres ir a con los judíos quédate donde estás el Señor se quiere revelar a ti el Señor se quiere manifestar a tu vida bendito sea el nombre poderoso del Señor dale un aplauso al Señor aleluya gloria a Dios le dije Galatas capítulo 3 versículo 6 al 8 mire Dios le voy a leer en la Biblia traducción en lenguaje actual verá que lo va a entender mejor el verso 6 dice Dios aceptó a Abraham porque confió en Dios verso 7 sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios verso 8 desde mucho antes la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos o a los gentiles siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia gracias a ti bendeciré a todas las naciones que está diciendo que el lugar que tenían los hebreos los judíos lo estamos tomando nosotros no se le vaya a ocurrir creerles a otra organización que está asegurando que los judíos fueron desechados ya los judíos no han sido desechados simplemente Dios está tratando con los gentiles y a los judíos los tiene en la sala de espera para luego tratar con ellos pero hay una organización que dice ellos fueron desechados y nosotros ahora somos el pueblo de Dios y ellos no serán más pueblo de Dios eso no enseña la Biblia en este momento Dios está tratando con nosotros cuando entre el último de los gentiles cuando el último que crea en Cristo entonces Dios tratará con el pueblo de Israel pero eso no quiere decir que Dios va a estar buscando hasta que el último de los gentiles se convierta como decir ah pues faltan muchos todavía falta mucho tiempo para que venga Cristo eso no quiere decir lo que está diciendo es que va a llegar el momento en que Dios va a decir este va a ser el último esta mujer va a ser la última y se acabó entra el último gentil se cerró la puerta para los gentiles y ahora sí ya encerré el rebaño que fui a buscar ahora vuelvan a echar las ovejitas de Israel pero ya los gentiles ya están encerraditos ya no hay lugar para ti ya no hay lugar para mí hoy es el día de salvación hoy es cuando debemos entrar hoy es cuando debemos permanecer hoy es cuando debemos mantenernos firmes en el camino del Señor gloria a Dios entonces la nación de Israel no reconoció a su Mesías en este momento usted y yo lo estamos reconociendo en este momento nosotros somos el pueblo de Dios estamos entendiendo ahorita estamos tomando el lugar de Israel en el trato con Dios por lo tanto podríamos decir somos el Israel espiritual somos el pueblo de Dios que en espíritu está sirviendo al Señor Romanos 2 29 que dice oiga es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en la letra no con eso oiga dice es judío o el verdaderamente judío no es el que lo es en la sangre o descendientes de hebreos no es el que lo es exteriormente sino judío es el que lo es de allá de adentro o sea es el que viene de la fe de Abraham es el que viene de la forma de servir y adorar a Dios no es judío el que lo es exteriormente sino el que lo es de adentro del corazón la circuncisión porque acuérdese que Abraham y su descendencia los varones se circuncidaban para poder ser familia de Dios y dice en lo espiritual la circuncisión no es la circuncisión externa sino quitarse la carnalidad del corazón estamos entendiendo esa circuncisión es para la mujer también porque no es circuncisión externa sino interna en la circuncisión del hombre es quitarse la la carne de sí externamente pero ese es un ejemplo para mostrarnos y en el antiguo testamento muchas veces Dios decía circuncídense el corazón no se circuncide en el cuerpo nada más circuncídese adentro quítese lo malo de adentro esa es la enseñanza de la circuncisión otro día vamos a hablar acerca de eso pero mire lo que dice acá en la Biblia nueva traducción viviente un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley sino que es un cambio en el corazón de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es si no es un cambio de corazón producido por el Espíritu Santo que tremendo no es judío el que lo es externamente sino el que lo es internamente y se identifica por la y se identifica por la circuncisión del corazón y esa viene por medio del nuevo nacimiento gloria a Dios venga conmigo y vayamos a Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá como esperamos que Cristo venga en las nubes dice así acuérdense fíjese bien cuando los discípulos vieron que el Señor se fue a su gloria por allá en Hechos capítulo 1 versículos 8 y 9 dice que les dijo las últimas palabras y vieron que una nube lo tomó y se lo llevó y se quedaron mirando al grado que se aparecieron dos ángeles y les dijeron varones galileos porque están mirando al cielo este mismo Jesús que de vosotros ha sido tomado en una nube así como se fue así lo van a ver regresar se les estaba diciendo a los discípulos del Señor así como vieron que el Señor se fue y que las nubes lo tomaron y lo envolvieron así aparecerá el Señor Jesús y ahí dice en Apocalipsis 1 7 que dice he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá amén deténgase ahí he aquí que vienen en las nubes y todo ojo le verá y alguien dice hermano ahí es su segunda venida el arrebatamiento es otra cosa 7 años antes si es 7 años antes póngase a pensar en esto quien enseña que hoy viene el Señor y se lleva a la iglesia y dicen la lleva a la gloria la Biblia no dice que la lleva a la gloria fíjense me estoy arriesgando aquí porque se ha enseñado así viene el Señor nos levanta nos lleva a la gloria por 7 años en las bodas del cordero 7 años en la gloria perdónenme en primer lugar usted no puede meter los años a la gloria porque acá al que se lleva el Señor lo transforma ya no le cuenta el tiempo no meta el tiempo a la gloria meter 7 años a la gloria esto es fuera de orden dice el Señor nos lleva nos recoge y ya estamos con el Cristo dijo se acuerdan de Juan 14 3 si me fuere y les preparare el lugar vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté ustedes también esté no dijo para que cuando yo me regrese a la gloria ustedes vayan conmigo a la gloria no dijo para que donde yo esté y Cristo viene recoge a su iglesia ya está en él donde está Cristo en su corazón fíjese bien usted dice Cristo está aquí en mí y donde estamos nosotros en Cristo dice que el que se une a Cristo un espíritu es con él cuando nos unimos a Cristo cuando creemos en Cristo ya nos unimos desde nuestro espíritu estamos unidos espiritualmente por lo tanto cuando el Señor nos recoge hay muchas cosas que tenemos que aprender porque aunque la Biblia habla del tercer cielo pero hay muchos predicadores que hablan de tercer cielo dicen mira el primer cielo es aquí verdad lo que es la atmósfera terrestre y de ahí sigue el segundo cielo y más allá está el tercer cielo por eso cuando piden bendición de Dios baja Señor trae la bendición del tercer cielo pues no que eres el templo del Espíritu Santo que mora el Espíritu Santo está en ti no que Cristo está en ti pues como le estamos pidiendo que venga desde allá fíjese bien hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado por eso dice he aquí que vienen las nubes fíjese bien cuantas veces va a venir en las nubes si viene hoy y nos lleva a la gloria por siete años ya sería una venida de que viene nos lleva y entramos a la gloria esa es una venida siete años después sale de la gloria otra vez y viene para hacerle juicio aquí a la humanidad ya son dos venidas y la Biblia no habla de dos venidas Cristo no habló de dos venidas Él dijo volveré otra vez y los tomaré a mí mismo nos toma nos rescata nos esconde para que no tengamos que sufrir el juicio sobre los gentiles inconversos sobre los hombres y mujeres incrédulos y sobre los desobedientes nos recoge para no lastimarlos derrama su ira sobre todos los demás acaba con este mundo porque este mundo va a terminar el apóstol Pedro ahí en segunda de Pedro capítulo 3 dijo los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra de Dios para el día del juicio cuando serán quemados los cielos y la tierra y las obras que hay en la tierra serán quemadas dice pero nosotros verso 13 segunda de Pedro 3 13 pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia bendito sea el nombre poderoso del Señor entonces hay esto el Señor nos recoge y ya estamos con Él y en Él fíjese bien yo nada más le digo ahorita donde está Cristo está en usted y nosotros estamos en Cristo por allá en Efesios 2 dice que Dios nos mira sentados en lugares celestiales con Cristo donde está Cristo estamos nosotros y a Dios nos ve en gloria cuando llega el momento de recogernos simplemente nos va a absorber el Señor en Él no crea que vamos a estar esperando a ver de dónde va a venir el Señor usted cree que el Señor está aquí entonces se quedó el tercer cielo solo no hermano Dios está en todo lugar Dios está en todo lugar aquí está Cristo entre nosotros en este momento cuando sea el momento ya de apartarnos de guardarnos de cuidarnos simplemente nos saca de aquí está entre nosotros está en nosotros simplemente salimos de aquí nos aparta el Señor de aquí y ya estamos fuera de este ambiente donde Dios va a derramar su ira sobre este mundo me estás entendiendo hermano piensa en eso por eso hay que estar siempre en espera de que el Señor se va a manifestar hay que estar velando porque en cualquier momento nos vamos estamos entendiendo cuántas veces ha sucedido que abordamos un autobús y dicen saben que por favor disculpen la tardanza pero vamos a estar diez minutitos aquí no hay forma de salir algo estamos esperando no le ha pasado eso por favor tenganos paciencia diez minutitos y sale el ranchero de mi pueblo y luego dice ah pues entonces me compro todavía unos panes y me llevo algo para el camino y se baja del autobús y por ahí anda comprando lo que encuentra y cuando aparece ya el autobús ya no está estamos entendiendo hermanos eso es lo mismo que nos puede pasar a nosotros que de pronto nos bajamos del bus dicen allá se baja del bus y anda por ahí este perdiendo el tiempo buscando unos chuchulucos ahí y al rato cuando ya supuestamente se preparó ya se fue el autobús es que Cristo está en nosotros nosotros estamos en Cristo hay que estar siempre pendiente siempre velando siempre en Cristo que en ningún momento nos encontremos fuera de Cristo porque en cualquier momento desaparecemos de aquí gloria a Dios entonces grávese esto grávese esto otra vez leanme Apocalipsis 1 7 oiga he aquí que viene con las nubes oiga esto él viene con las nubes y así dijeron los ángeles que vendrían he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá dígese bien todo ojo le verá que quiere decir eso será algo que todo el mundo se va a dar cuenta cuando yo empezaba en los caminos del Señor el Señor me dio la visión de eso es horrible es horrible así yo veía todos los vehículos parados toda la gente fuera escuchando una voz que tronaba con una fuerza ensordecedora así como estamos aquí en este momento en esta dirección apareció primero fíjate como llamó la atención no se veían edificios altos no se veían no se veían árboles se veían solo casas normales para poder ver a lo lejos y allá donde se perdía la tierra donde se veía lo azul del cielo allá a lo lejos empezaron a levantarse como unas nubes todo alrededor de la tierra se empezaron a levantar como unas nubes que se removían así negras horribles como de tempestad muy fuerte pero todo parejo y empezaron a removerse a removerse y rayos y nubes y nubes y se fue subiendo subiendo hasta que se selló todo y se quedó todo a oscuras hermanos aquello era horrible cuando se podía ver aquellas nubes por todos lados que se removían e iban aumentando aumentando allá a lo lejos la gente se bajaba de sus vehículos y se quedaba mirando asombrada yo lo que sentí caer de rodillas estaba recién convertido caer de rodillas y empezar a pedirle misericordia a Dios cosa curiosa había una persona aquí estaba yo aquí de rodillas pidiéndole perdón a Dios porque veía lo que estaba viniendo y a lo lejos por allá veía yo otra persona hincada también la mayoría estaban asombrados de lo que estaban viendo quiere decir que no estaban preparados y los que estábamos ahí de rodillas aunque pudiéramos haber conocido al Señor pero estábamos temblando que a poco nos tocaba quedarnos y ahí estábamos y empezó a subir esas nubes a subir hasta que se selló completamente y todo quedó a oscuras cuando todo quedó a oscuras hermanos era un terror horrible no se oía nada no se veía nada parecía que tú solo estabas en el mundo parecía que tú solo estabas en el mundo era un terror horrible y de pronto empezó a lo lejos allá a lo lejos a descubrirse un círculo allá a lo lejos como un hoyo donde se veía lo azul del cielo allá y en ese hueco se veía un personaje con una como un palo en la mano y que hablaba con una voz que salía allá como un trueno y se venía tronando se venía tronando y daba vuelta y daba vuelta y daba vuelta y volvía a perderse allá y yo quería escuchar a ver qué decía pero yo no entendí qué decía sólo y esa voz y esa voz hermanos para mí era terrible y dice todo ojo le verá todo mundo se va a dar cuenta los que hoy no quieren hacer tiempo para dedicarle a Dios se lo van a dedicar van a tener que verlo venir fíjese bien ya le voy a leer la Biblia dice que hoy usted y yo reconocemos a Cristo como el mismo Señor el mismo Dios el Salvador del mundo lo reconocemos y nos rendimos ante Él nos postramos ante Él y el resto dice bola de locos ignorantes y nos dicen un montón de cosas déjeme decirle todos se van a encarundiar todos se van a encarundiar está escrito en la palabra de Dios que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor hoy nos hincamos nosotros hoy nos rendimos nosotros mañana o pasado mañana toda la humanidad estará de rodillas pero ellos estarán temblando no se van a encar no van a reconocer al Señor para salvación van a reconocer porque el poder de Dios se va a manifestar que no les va a quedar otro remedio que caer de rodillas y reconocer que el Señor es el Salvador del mundo y que vino para salvarnos y que muchos lo despreciar bendito el nombre del Señor venga conmigo y veamos otra escritura no se me ha cansado pues más vale que no se canse porque nos faltan tres horas no se crea hombre ya se me van a ir ahorita Mateo 24 30 gloria a Dios la cosa es que si usted ignora esto se va a confiar y se va a quedar imagínese hermanos cuánto hay que aprender y que cualquiera se quiera ser pastor nada más porque sabe gritar a poco gritando se los va a llevar al reino de los cielos ignorando todo esto Dios Santo mire lo que dice aquí Mateo 24 30 y 31 que dice ahí oiga entonces aparecerá la señal y que más y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra oiga esto que va a suceder primeramente dice lamentarán todas las tribus de la tierra que dice va a ser un lamento va a ser un dolor va a ser una agonía descubrir que Cristo vino ahora para nosotros va a ser algo glorioso que no lo vamos a disfrutar porque no vamos a estar acá esperando eso a nosotros será dice en un abrir y cerrar de ojos cuánto tarda en abrir y cerrar esos ojos zapatillos mire le digo ojos zapatillos porque allá en Guadalajara están los ojos más hermosos del mundo gloria a Dios mire nadie defiende su tierra que fácil les gané hubiera dicho no en Guatemala están los ojos más hermosos ni modo perdieron fácil que dice ahí una vez más grábeselo entonces aparecerá la señal de la venida del Señor y que más y entonces cuando aparezca la señal de la venida del Señor lamentarán todas las tribus de la tierra porque porque verán al Señor que viene en las nubes oiga porque viene del cielo con poder y gran gloria la humanidad lo verá y se lamentará nosotros no lo vamos a ver así como ellos porque nosotros no vamos a tener tiempo de admirar su venida nosotros somos absorbidos por el Señor y a nosotros no lo vamos a ver nos vamos a sentir en Él nos vamos a sentir en la gloria plenamente nos vamos a sentir ya en nuestro hogar el hogar que estamos esperando desde que creímos en Cristo gloria a Dios mire lo que dice acá rápidamente en Apocalipsis capítulo 6 dice que al manifestarse el Señor todas las naciones se lamentarán aquí vamos a terminar ya Apocalipsis 6 versículos 12 al 17 cuando el cordero rompió el sexto sello note aquí mire y hubo una y hubo un gran terremoto y el sol se oscureció y la luna se puso roja como sangre y las estrellas cayeron del cielo a la tierra como cae la fruta del árbol cuando hay un fuerte viento que lo sacude y dice y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar verso 15 entonces todos los reyes de la tierra toda la gente importante intentaron esconderse en las cuevas y entre las rocas de las montañas lo mismo hicieron los comandantes de los ejércitos los ricos los poderosos los esclavos y los que eran libres y todos ellos les decían a las montañas y a las rocas caigan sobre nosotros para que no nos vea el que está sentado en el trono y que no nos castigue el cordero porque ha llegado el día en que Dios y el cordero nos castigaran y nadie podrá resistir el castigo nadie podrá resistir el castigo Cristo viene por su iglesia y el mundo se va a dar cuenta y el mundo va a sufrir y van a gritar desesperados y van a preferir la muerte a estar delante del juicio de Dios y ahí dice no queremos estar delante del que está sentado del trono y del cordero no podemos resistir aquello en este momento es cuando tú y yo fácilmente podemos cambiarnos al otro lado es decir podemos acercarnos al Señor estar bien con Dios y en el momento que el Señor aparezca simplemente como te digo somos absorbidos te digo absorbidos porque a mí me dio Dios otra visión donde nos encontrábamos en un edificio desesperados porque había problemas ahí y sólo pude ver al Señor que se apareció y sólo extendió sus brazos así y sentimos como si una aspiradora nos hubiera absorbido así y se acabó el asunto acá hermanos esto parece cosa de risa de broma pero es realidad un día de estos dejaremos de estar acá nos iremos con el Señor este mundo va a tener que sufrir porque dice la palabra de Dios que si Dios entregó a su hijo siendo perfecto por todos los imperfectos esa va a ser la condenación que Dios dio a su hijo y se lo rechazamos siendo pecadores malvados que yo le digo a Dios a veces Señor para que fuiste a la cruz Señor Jesús para que fuiste a la cruz si sabías que multitudes íbamos a estar indiferentes a lo que tú hicieras para que Señor para que sufriste pero el Señor cumplió esperando que hubiera mucha gente que se salvara porque Él murió por todos los que nos condenemos y no queremos servir al Señor ya es por nosotros no es porque Dios no haya provisto Dios llevó a cabo el sacrificio para el perdón de los pecados de toda la humanidad ahí depende de quien de la humanidad quiera aprovechar esa bendición pónganse de pie y vamos a hablar con Dios de los pecados y vamos a hablar